¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Pagayos de Salamanca para felicitar a nuestro gran amigo Juan Rogelio en su cuarto aniversario, en su página, Espuelas y Caballos ¡A ver que nos alcanza! La sola sola, la sola mía, la sola sangre Sufri la sola, la tita mía, la sola sangre ¿Sabes? Pregúntate, hola amistad ¿Por qué tú fuiste mi primer amor? Ahora si como se dice, nos vamos a echar un mole de olla Mira lo que está el mole de olla ¿Qué? Acá está el mole y en este lado el asadito Cuando canten los gallos mañana, para entonces yo ya estaré lejos Ay, te dejo un suspiro de mi alma, yo me llevo también tus expresiones Margarita, margarita No me subas tan arriba, que las hojas en el árbol, no duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana, que bonitos ojos tiene, lucero de la mañana Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De ver a Margarita, que llorando está Desde aquí te estoy mirando Cara a cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme, chiquitito, vente, vente Te voy a comprar chinelas Y un vestido muy bonito Para que bailes la poncha, al estilo Tlatachito Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De ver a Margarita, que llorando está De ver a Margarita, que llorando está